Les voy a pedir que vean, ¿ustedes creían que Pablo Iglesias, eso del tic-tac, se lo había inventado? Ja, ja, lo ha copiado de hace 19 años, fíjense si no es moderno. Se lo ha copiado, ¿a quién se imaginan ustedes? ¿De quién es el plagio? A Hugo, dice. Hugo Chávez, véanlo. En sus manos una bomba de tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El 31 de enero empieza la cuenta atrás para Mariano Rajoy. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Hablar de patria es otra cosa, es hablar de la dignidad de un pueblo. Nuestra patria no es una marca, nuestra patria es la gente. Bueno, ¿qué les parece? Esto lo ha descubierto Frank Carrillo, que es experto en oratoria y es asesor de comunicación, director de la fábrica de discursos. Bienvenido, Frank Carrillo. Muchas gracias. Todos lo habíamos visto y lo habíamos hablado. Esta tic-tac era de Chávez, los círculos de Podemos, el empoderamiento de la gente, es verdaderamente interesante. Pero claro, el informe que hemos conocido, que has hecho verdaderamente, a uno se le caen los palos del sembrajo. Yo, si fuera Pablo Iglesias, me daría vergüenza que me hubieran pillado así ese plagio tan absolutamente calcado. Bueno, eso demuestra tres cosas. Uno, que ya no pueden negar las evidentes similitudes y los paralelismos que hay entre la forma de comunicar y la estrategia del gobierno bolivariano y la actual formación de Podemos. Dos, que Latinoamérica y en concreto Venezuela ha servido durante muchos años como laboratorio y banco de pruebas para lo que ahora quieren ejercitar aquí. Y tres, que no ha sido el gobierno bolivariano quien ha nutrido ideológicamente a Podemos, sino que ha sido al contrario. Es decir, el concepto, por ejemplo, de socialismo del siglo XXI es un concepto que inventa Monedero y que Hugo Chávez acuña. Y lo coge, incluso tuvieron una relación casi fraternal, luego acabaron distanciados, pero una relación casi fraternal. Es decir, ese concepto es de Monedero. El otro día cuando vino un líder de la oposición a España y dijo exactamente eso, que era Monedero, el gurú, el ideólogo. Decían, bueno, parece que ha exagerado un poco, no ha exagerado. Durante muchos años, Monedero era el arriola de Hugo Chávez. Ah, ¿cuánto cobraría? ¿Y cuánto cobraría? Algunas cifras están saliendo ya. Eso era solo por un informillo. No, la cuestión es que fue cuando yo, la época en la que yo coincidí, porque incluso a mí me pilló la confirmación oficial de Chávez allí en Caracas. Era nombrado el gurú español. Allí para todos los chavistas, hay un célebre programa de televisión donde apareció Monedero y Hugo Chávez entró por teléfono llamándole hermano Monedero. Lo hemos sacado aquí todos los días. Y estuvo en la investidura de Maduro. Es decir, había una relación muy cercana. Y todo lo que es la base ideológica, la base de ideas de la revolución bolivariana, de ese socialismo del siglo XXI, le han creado los actuales impulsores de Podemos, que no olvidemos, es gente absolutamente preparada y sabe lo que hace. Entonces, ya no pueden negar. O sea, lo han conseguido en Venezuela y lo pueden conseguir en España. Lo han conseguido en Venezuela, han ayudado a que se consiga en Bolivia, en Ecuador, han influido en Argentina y ahora quieren ver si funciona aquí. Lo que yo le digo a la gente es, lo mismo que se decía en Venezuela en el año 1998, y digo en el artículo de ABC que la gente se metió en YouTube y veo una entrevista que el periodista Jaime Bailey le hace Hugo Chávez en 1998. Vamos a verla, porque esa entrevista la hemos comentado aquí varias veces en este programa. Lo mismo dicen ahora aquí. Vamos a verla, porque es que merece la pena. Véanla. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes. Y ese era Chávez haciéndose el demócrata para llegar al poder democráticamente y para luego ejercer el poder autocráticamente. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado y el Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. ¿Se iba a nacionalizar algo Venezuela? No, nada, decía nada. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. La última pregunta de Cuba es esta. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Frank Carrillo, a mí me impresiona. Pues esto lo hemos comentado aquí, realmente ver cómo lo tóxico que ha sido Hugo Chávez para el pueblo de Venezuela, cómo engañó, cómo mintió. Y lo que me preocupa es que sus gurús de ahí son más peligrosos de lo que parece. Porque la gente dice, va, esto es de Podemos, no, socialdemocracia del norte o de Europa. Ahora dicen que se quieren equiparar. Y la meses. Pero es que Hugo Chávez decía también que no le gustaban las nacionalizaciones. Por eso es peligroso un populismo. Porque un populismo, por definición, primero, no tiene ideología. Segundo, llega muy fácil al poder, pero luego lo difícil es echarlo. Y tercero, se consolida en base a una estrategia que Hugo Chávez siguió imitando los consejos o siguiendo los consejos de Fidel Castro. Hubo un momento en el que Fidel Castro le dijo a Hugo Chávez en una visita a La Habana lo siguiente. A ti te ha llegado, te ha upado al poder a la clase media, pero la clase media un día te va a abandonar, porque es muy volante. Un día te vota, al día siguiente te quita el apoyo. Tú tienes, para consolidarte en el poder, que construir una clase dependiente, una clase empobrecida, que dependa del gobierno, por lo tanto, de tus subversiones. El clientelismo. El peronismo. Exacto, el peronismo. Está inventado. O sea, porque no han inventado nada. Que sea la que te soporte cotidianamente. ¿Qué pasó? Que si uno visitaba Caracas a principios de siglo, sabéis que Caracas está como en un valle, era precioso, porque se veían las laderas perfectamente verdes, incluso nevadas en invierno. Bueno, ahora uno va a Caracas y todo ese ladero está rodeado de chabolas. No, perdona, eh. Es tremendo. Yo he ido a Caracas en los años en que gobernaba Carlos Andrés Pérez, que fue antes de que empezara este siglo, y estaba todo rodeado de ranchitos. Como ahora no. Yo ahora en ranchitos. No, no, había muchísimos. Es decir, esa clase pobre existía. Y esa corrupción en el régimen democrático existía. De hecho, que un tipo que intenta dar un golpe de Estado como Chávez acabe ganando unas elecciones, tiene mucho que ver. Porque es decir, que Chávez es un popista y tampoco nos gustaba. Lo digo porque es que parece que creara la clase pobre. No, no, no. Los pobres existían. Lo único que es evidente, que está empíricamente demostrado, que efectivamente ha conseguido dos cosas. Y esto es innegable. Uno, ha reducido las tasas de analfabetización en el país. Eso es verdad. Y dos, es verdad que ha reducido las desigualdades. Pero no incrementando el nivel de la clase pobre, sino bajando el nivel de la clase más acumulada. Evidentemente se han reducido más pobres. Yo no estoy defendiendo lo que es Chávez. Estoy diciendo que no es de principios del siglo XXI. No, pero Chávez... No, pero Chávez... No, pero Chávez... Eso es lo que podemos hacer en España. Pero, perdonad, pero coincidirás conmigo, Rosa, que si antes había pobres, que es una desgracia, porque había una desigualdad social terrorífica, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina, la realidad es que lo que sí que hay ahora es un empobrecimiento general de todo el país. Están igualando por abajo. No, no, están igualando por abajo que no tienen para comer, no tienen medicinas, no tienen... A ver, yo por dos casos. No tendrán ni para responder a su mamá. Si yo solo le replico a esa imagen idílica de las colinas verdes sin chabolas. Tiene razón, digo que la cantidad ha aumentado. Perdona, había muchísimas. A mí me impresionó mucho. Perdona, tú que les conoces bien, tú te esperabas que... O sea, porque son tan listos, ¿no? Es que son listísimos, lo acabas de decir tú. Esta gente es muy preparada y muy lista. Entonces, ¿tú te crees que, siendo tan listos y preparados como no tenían previsto, digo yo, que te sientas y dices, vamos a ver, oye, ¿qué hemos hecho? Porque claro, a ver qué hemos estado haciendo. Porque si nos vamos a poner ahí en mitad del salón, nos van a mirar todo. Entonces, si son tan listos, tan listos, ¿cómo es posible que ahora les estemos en contra... A poco que hemos rascado, se han empezado a salir, a tirar del hilo, que si les financia Venezuela, el Irán, las empresas, no sé qué. ¿Tú crees que unas personas tan listas que se van a poner a hacer esta operación de largo alcance y tal, ¿no tenían previsto que les iban a mirar por todos los lados? Bueno, yo creo que hace seis años no tenían pensado que podían llegar a la situación en la que están ahora. Y, evidentemente, como partido no tienen pasado, pero como personas sí. Y la hipoteca de Podemos es su hemeroteca. Esa es su verdadera hipoteca. No, no tenemos hipoteca como partido, pero la tenemos como persona. Esa es su hemeroteca, porque vamos a ver cómo esas similitudes llegan hasta el punto de ser recurrentes los mismos términos que utiliza Chávez, pero es que no se cortan un pelo, vamos. Es que son suyos. La patria, la democracia, son suyos, son los autores, ¿no? Vamos a verlo. Cada día en Venezuela habrá más democracia, pero es esta democracia, la democracia verdadera, el poder para el pueblo. Al cambio, los de arriba lo llaman experimento y caos, los de abajo lo llamamos democracia. Porque la democracia significa que cuando algo se hace y no funciona, se puede cambiar. En Venezuela, el día del funcionario público. En revolución, rompimos con la tradición de una casta atrincherada en las instituciones de todos. Y convierte a los representantes políticos en casta. Que esto no se puede hacer con las políticas de los partidos de la casta. Algunas que pertenecen a esa casta que dirige el PSOE. Casta, casta, patria, gente. Yo quiero decir una cosa. El uso y abuso de la palabra demócrata, en el que todos los demócratas coinciden con nosotros, significa que si no coincido contigo no sería demócrata por definición. Eso uno. Jugar muy bien con los marcos. Yo me sitúo aquí y todo el que no esté situado aquí, que donde yo estoy, por definición ya eres antidemócrata, casta, cúpula. Es decir, o troika. ¿Qué ha pasado? Que como es gente preparada, saben perfectamente que la ciudadanía compra muy fácilmente mensajes, primero, que sean muy resonantes, porque si se resuena se recuerda, y si se recuerda se puede compartir. Y dos, juegan con esas onomatopeyas. Tic-tac, tic-tac, con conceptos muy claros que se repitan, casta, troika, cúpula. Una palabra que ha utilizado mucho Pablo Iglesias en campaña europea era, viven como Dios. La palabra que más repite Pablo Iglesias es Dios. ¿Por qué? Porque lo decía mucho. Y la cuestión es que lo que han hecho en Venezuela es, espero que aquí no lleguemos a ver mítines en chándal, pero bueno, lo que han hecho en Venezuela es coger a esa clase dependiente y decirle, estáis en esta situación porque ha habido una oligarquía criolla, aquí casta y troika, que ha trabajado para que estéis así. Nosotros os vamos a sacar de eso. Durante años han cultivado ese mensaje. Ha llegado el momento en el que la gente se lo ha creído. ¿Qué pasa? Que Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez, era la cuarta economía de América Latina. Hoy es la tercera más pobre. Y cuando Fidel Castro llegó a Cuba, era la segunda economía más rica de América. Y efectivamente había una dictadura antes tan brutal como la comunista, tan brutal. Pero era la segunda economía más rica, ahora es la segunda más pobre. Es decir, empíricamente se ha demostrado que esos experimentos sociológicos, estratégicos y comunicativos han fracasado.